Bueno, el seguimiento que nosotros le hemos dado es eterno, porque ni hemos desmayado ni vamos a desmayar y continuar investigando el proceso y haciendo todo lo que cabe lugar a los fines de poder localizarlo. Sin embargo, ya en estos últimos días el proceso ha cogido otro giro. Hay un magistrado y policía que están haciendo el trabajo y realmente hasta el momento hay una persona que el día de hoy se le va a poner medidas de cohesión que hace aproximadamente la ocurrencia de los hechos. Se le andaba buscando. Es una persona que hay, yo no diría indicio, hay pruebas de que tuvo participación en los hechos, porque las cosas que reposan en el expediente así lo indica. No hay ningún tipo de duda, es un señor con un historial delictivo de 30 años, al final tenga que ver con el proceso en sí, pero esa es su historia. Bueno, yo no lo conozco, lo he visto de lejos. Le dicen el maello, el mayor del viejo. Estaba aquí, pero recibió el Ministerio Público y yo, la policía, no sé quién. Recibió una llamada con relación a que el abogado venía en una hora y estamos esperando ya hace más de una hora y todavía el abogado no regresa. Bueno, eso es natural, es lógico. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué queremos nosotros? Que terminen la investigación del proceso y que nos digan finalmente dónde está nuestro padre, que está vivo, que ojalá Dios quiera así, o si está muerto. Nosotros lo que queremos es saber el destino final y que naturalmente la justicia haga su papel de darle a cada cual lo que nos repone.